¡La m***a! Vamos con información en vivo. 8 y 14 de la mañana. Esta alerta tiene que ver con la marcha blanca en la vía que une Chorrillo con la punta a través de la Costa Verde. La uniría en 25 minutos y la marcha blanca es la prueba de este tramo muy interesante para la infraestructura de la ciudad. Une, repito, Chorrillo con la punta, atravesando como 5 distritos en sólo 25 minutos, según informó el gobierno regional El Callao. Iniciativa que nos beneficiará a todos, porque también va a derivar más temprano que tarde en el aeropuerto Jorge Chávez. Ahí tenemos las imágenes de este tramo de la Costa Verde, esperado por tantos. Solo para acotar que la marcha blanca va a ser sólo de día, porque lo que se había indicado es que todavía no cuenta con el alumbrado público. Y que este alumbrado solamente faltarían ajustar algunas cosas y en tres meses recién estaría listo.